Y Padre Lobo se echó al suelo, con las ancas debajo del cuerpo, listo para atacar. En ese momento, si hubieran estado delante, habrían visto la cosa más asombrosa del mundo. Un lobo deteniéndose en pleno salto. Se había lanzado antes de ver lo que estaba atacando, y entonces había intentado detenerse. El resultado fue que salió disparado hacia arriba, en línea recta, recorriendo una distancia de un metro y medio, más o menos, y volvió a caer casi en el mismo sitio. Niños, aquí les presento el personaje, él es Padre Lobo. Esta es un lobo muy, muy grande y fuerte. Continuamos en la siguiente página, niños. Un hombre, dijo bruscamente, un cachorro de un hombre. Miren, justo delante de él, agarrándose de una rama baja, había un niño desnudo, de piel morena, que casi no sabía andar. La cosa más diminuta, suave y rechoncha, que jamás había entrado en la cueva de un lobo por la noche. Levantó la vista para mirar a Padre Lobo, y soltó una carcajada. Y este niño que vemos aquí, él es el niño de la selva, es el que ha encontrado. ¿Quién lo encontró? Papá Lobo. Continuamos. Eso es un cachorro de hombre, dijo Madre Lobo. Es el primero que veo, tráiganlo. Un lobo, que esté acostumbrado a llevar a sus cachorros de un lado a otro, puede, si es necesario, llevar un huevo en la boca sin romperlo. Y aunque las fijadas del Padre Lobo se cerraron sobre la espalda del niño, ninguno de los dientes le arañó la piel al depositarlo entre los dovesnos. Aquí ya donde el niño está, Padre Lobo, está cargando al pequeño niño humano para llevarlo con Mamá Lobo. Mamá Lobo. Continuamos. ¡Qué pequeño! ¡Qué desnudo! ¡Y qué atrevido! Dijo Madre Lobo suavemente. El niño estaba haciendo sitio entre los cachorros para acercarse al calor de la piel. ¡Ajai! Ahora está comiendo, igual que los otros. Así que esto es un cachorro de hombre. Pues a ver si ha habido alguna vez una loba que pudiera alardear de tener un cachorro de hombre entre sus hijos. Aquí podemos ver, entonces niños, que Madre Lobo adoptó al pequeño niño hombre junto con sus cachorritos. Y ahora ella está orgullosa de tener entre sus hijos nada más y menos que a un hombre. ¿Les gustó la historia? Sí. Muy bien. Dios. Ok. Ahora tú me vas a decir qué personajes hay en esta historia. Vale. Mami. ¿Qué personajes hay en la historia? Vale. Hay papá lobo, un niño humano, una mamá loba y dos hijitos. Muy bien, los cachorritos. Adiós. Adiós.